¿Qué? Bonito, ¿no? Pues tenéis que saber que estas verduras estupendas no solo las podéis comprar en el super o en una cooperativa sino que también podéis cultivarlas vosotros en casa ¿Qué pasa? ¿Que no vivís en el campo? Pues no pasa nada, nosotros tampoco vivimos en el campo y mirad lo que tenemos aquí Un huerto urbano ¿Y cómo se hace un huerto urbano? Pues podemos comprar una mesa más o menos de este tamaño en un garden pero con problemas que son muy caras o podemos construirla Fijaos que aquí la hemos construido con cajas de plástico de fruta o verdura, con bridas y con poco material más Es muy funcional, fácil de construir y además muy barata Suerte que tenéis hoy pues que nos vamos a ayudar a unos amigos a construir una Así que si nos acompañáis podéis aprender en 5 minutitos cómo se hace una mesa de estas ¿Vamos? Bueno, ya hemos llegado al sitio donde vamos a hacer la mesa de cultivo mirad que casa tan espectacular Entonces lo primero que tenemos que saber es dónde vamos a poner esta mesa dónde vamos a hacer el huerto Importante una zona plana como esta tiene que estar cerca de la casa para poder acceder si no lo da pereza tiene que tener un punto de agua cerca y lo más importante de todo las horas de luz aquí vamos a tener luz durante todo el día así que es un buen sitio para que tengáis más o menos en cuenta pues necesitamos entre 6 y 8 horas de luz para que las plantas, los vegetales, las frutas, verduras crezcan bien material que vamos a necesitar importantísimo las cajas esto es fundamental porque aquí es donde vamos a poner la tierra y donde vamos a poner las plantas importante que sean grandes y sobre todo muchas cajas iguales del mismo tamaño, del mismo tipo para que encajen entre ellas otras cosas que vamos a necesitar fluidas plástico tela mosquitera con todo esto haremos lo que es la mesa y también muy importante un cúter para poder cortar las cajas más cosas que necesitaremos una vez que tengamos la mesa montada es el sustrato que le vamos a poner a las plantas hemos elegido humus de lombriz y coco compactado y luego para acabar los esquejes de todo lo que vamos a plantar aquí tenemos tomates tenemos lechuga y bueno manos a la obra para empezar tenemos que cortar las cajas vamos a poner estas 4 cajas y toda esta zona de aquí va a ser en la que vamos a plantar así que hay que cortar todo esto todo esto todo esto y todo esto tened en cuenta que para cortar estas cajas de plástico no se puede usar un cúter cualquiera o unas tijeras normales nosotros lo que usamos para esto es un cúter no sé si se ve aquí bien que es abrasivo de manera que lo que hace es no corta sino como arranca material y es bastante fácil cortar ya tenemos una caja vacía ahora hemos quitado estos lados de aquí para poder encajarlas con las que nos puede poner en tierra una vez está todo cortado quedará de esta forma tenemos que unirlo con bridas para que se queden las cajas juntas ahora vamos a hacer la base aquí tendremos la arena y podemos hacer otro piso aquí no es necesario que cortemos simplemente esto estará por debajo y esto lo pondremos encima ¿esto para qué sirve? para no tener que agacharte tanto a la hora de manipular la tierra y las plantas si hacemos dos pisos y luego esto lo ponemos encima con otro piso encima pues aún mejor nosotros con las cajas que tenemos pues vamos a hacerlo de esta manera esta tela mosquitera sirve para dejar que el agua se filtre y en cambio la tierra quedará contenida de manera que lo que vamos a hacer va a ser forrar toda la parte inferior y todas las paredes con esta tela mosquitera finalmente ponemos este plástico en toda la zona de alrededor para evitar que la tierra se salga por los lados y para que quede así bien contenida bueno eso sería la estructura ya acabada con las cajas la mosquitera el plástico alrededor y entonces ahora ya solo toca poner el sustrato todo lo que es la arena y las plantas para el sustrato pues queda un buen trabajo como ya he comentado hemos comprado humus de lombriz aquí están los nutrientes de las plantas y luego esto es corteza de coco compactada que sirve para darle volumen y como que pesa poco pues funciona muy bien las proporciones son un saco de humus de lombriz por cada uno de estos cubos más o menos que sí hay un saco de humus que sí Las principales características de un buen sustrato son tener un pH neutro alrededor de 7, ser ligero, ser permeable y sobre todo la más importante, tenga una buena cantidad de nutrientes. Y una vez se ha montado la mesa y se ha puesto un sustrato, pues solo queda comprarte o hacerte tú mismo los esquejes y plantarlo. Y nada más, ahora solo toca lavarte las manos y compartir la comida rica con los colegas. Gracias. 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 Gracias.